En el marco de la celebración de los 39 años de su fundación, la Asociación de Desarrollo Integral de Villaligia destaca la fórmula de trabajar con comités para abarcar todos los sectores que tiene esa zona en Pérez Celedón. Como asociación nosotros tenemos un sistema, como somos tan grandes, tenemos un sistema de trabajar con comités. En cada barrio hay un comité con diferentes personas que nos ayudan, justamente ese es como el secreto que tiene la asociación de poder ampliar la forma de trabajar en todos los barrios. Tenemos por ejemplo comité de adulto mayor, comité de caminos, en cada calle prácticamente en cada barrio hay un comité diferente, comité de ambiente, nos hemos enfocado como todo en la parte integral que tiene la comunidad, por ejemplo comité de elevajes que tiene que ver todo lo que es tema salud. En esta asociación destacan el trabajo en equipo para llegar fuertes a estos 39 años de existencia. Pienso que es una fortaleza adicional, estamos muy convencidos que el trabajo en equipo es una clave fundamental. somos, escuchamos a los comités, tratamos de ir a las comunidades cuando ellos nos requieran, buscamos talleres, charlas, estamos muy de la mano con la fuerza pública en el tema de seguridad. Entonces esto viene a fortalecer tanto la organización como también a las personas en sus respectivas comunidades. Entonces esto viene a ser como la clave del éxito de poder crear oportunidades, hacer pequeños y grandes proyectos en pro de todas las personas. La idea es continuar trabajando para abarcar los retos y problemáticas que se presentan en la comunidad. Entonces es como un engranaje que a la parte de la Junta Directiva, a la parte de la Asamblea, que es de todos los afiliados, pero también lo ampliamos justamente a toda la comunidad, no importa que no sean afiliados, pero son personas que saben lo que están haciendo los comités en pro de cada comunidad de la mano con la Asociación de Desarrollo. El 10 de agosto se cumplieron los 39 años de fundación de esta ADI.